¡Suscríbete al canal! La canción está guapa. Está guapa la canción. La songarda. Está guapa. El otro día llegamos a la conclusión de que se parece un poco… No se parece, pero tiene algo que me recuerda, dirán ustedes la audiencia, que me recuerda a… Queridos telespectadores. Bueno, a partir de ahora, bueno, adjudicadísimo. Chao, hasta luego. Queridos telespectadores. Me recuerda a la canción de cabecera de las últimas temporadas de La Vida Moderna. Sí, como una versión funk. Sí, porque también tenía lo de y me he descubierto a mí mismo cantando el algún día y he pensado, ¿qué estoy cantando? ¿La canción de La Vida Moderna o la de Kieta Todo el Mundo? Y luego dije, pues si tienen lo mismo. Tago apa, ¿eh? Tago apa, ¿eh? Tago apa. Acuérdate lo que te dije ayer. Hola a Todo el Mundo. ¿Qué tal? O sea, como ahora, bueno, ahora no, desde hace muchísimo tiempo, una cosa que yo utilizo para hacer risa es cambiar la U por la O. en vez de decir está guapa, digo está coapa. Me pasa que cuando digo alguna palabra que es con O, como almohada, pienso que estoy deformándole que en realidad sería almohada. ¿Cómo almohada? Almohada, claro. Esa es la manera correcta en principio. Tu cabeza ya piensa que todo lo que dices… Almohada. Ayer estuvimos tú y yo en un asunto de almohadas. Efectivamente. En Ikea, concretamente. Fuimos a Ikea. Disculpa, has hecho como una suerte de como si fuera a hacer un chiste. Una broma de carácter homosexual. ¿Mosexuales? Sí. Los homosexuales. No, pero es verdad que una persona del mundo del Internet ha sido calificada como… ¿Cómo coño? ¿Cómo se llama? El chema… Loco de los cojones. Pero ya está Miguel sacando a flote mierdas. Entre ellos se están ya acuchillando, digas. Te estás refiriendo… Voy a contextualizar. Vaya muy de frente. Miguel está diciendo una burrada y quiero que por lo menos la gente entienda. Miguel se está refiriendo a una cosa… Podemos dejarlo aquí. A una cosa muy concreta que ha ocurrido entre dos personajes de la extrema derecha en el que uno ha llamado al otro Muerdealmohadas. Y tú lo comentas como si fuera algo que la gente ha visto incluso en la tele. No, lo de Muerdealmohadas. Es una cosa que ha pasado en el Twitter y que a lo mejor tiene dos retuits. Están locos. Están los dos locos. Tres visualizaciones, dos son mías y una tuya. Seguramente sí. O sea, estás yendo ya a la más concreta del Internet para decir ¡Ah! Están los fachas ahí peleándose. Sí, sí. Pero la idea es que no darle es demasiado relevante. También te da verdad, Miguel. Es la visibilidad, tío. ¿Cómo se combate la extrema derecha? Tiendes tanto a hablar de estas cosas… ¿Te pones nervioso cuando empiezas la grabación de este programa? Sí. O sea, si alguna vez hemos cortado cosas de aquí es porque haces referencia a gente y luego dices no quiero darle visibilidad a este tonto. Y digo, pues ¿para qué le mencionas? También te digo que lo de hablar ahora de un combate internísimo de la extrema derecha pues es de aquellos polvos estos lodos. O sea, la cosa empezó con Jordi Wilde y ha ido siguiendo una evolución concreta que es la que tiene que seguir. Buen Incelfest el que ha organizado Jordi Wilde, la verdad. Vamos a ver una peña pegándose ahí un poco. ¿Crees que el año que viene directamente se van a estar pegando con los miembros? Directamente. Batalla de pollas. A puro pollazo. A puro pollazo fest. Ahí lo tienes, Jordi. Jordi, te dejamos esa idea. Cuando te compres la quinta casa con esta idea… Acuérdate de nosotros. Unrecorded. Unrecorded, maquinaria. Unrecorded. Estaba yo hablando de que… Ah, de que ayer estuvimos en Ikea, tú y yo. M-hm. Porque, eh… Bueno, ¿por qué? dirá la gente. ¿Por qué van juntos a Ikea? Bueno. Pues porque vamos a hacer ahí dos cosas. Pero tampoco hace falta un porqué para que tú llevas ahí más juntos. La gente sí se lo pregunta. La gente se lo pregunta muchas cosas. Vamos a Ikea juntos por dos cuestiones. La primera es para hablar de esto, para hablar del programa. Sí. O sea, se tomaron decisiones, se habló de cosas importantes. La verdad es que en la parte de… Concretamente de habitaciones, de cuartos, de dormitorios, mejor dicho, se habló de cosas importantes. Se decidieron cosas importantes de este programa. De hecho, hubo un momento en el que yo me agobié porque estábamos a la vez mirando almohadas hablando de esto y con una tercera pata que no recuerdo que era otro asunto que me estaba diciendo y dije, un segundo, por favor. Entonces, hicimos las cosas… Nos faltó sentarnos al borde de una cama, así como… Decidimos una cosa, luego la almohada y luego lo otro. Como una madre y su hijo hablando de cosas importantes, íntimas, familiares, nos faltó sentarnos al borde de una cama y tomar decisiones que ya… Algunas están bien, algunas le van a gustar a la gente y ya las contaremos. Esperamos que sí. Pero el segundo motivo, que es el más importante y que creo que define más a Miguel Maldonado y que puede ser una piecita más en ese puzzle que él representa para ustedes, con esos enigmas alrededor de su personalidad, a Miguel le gusta de vez en cuando ir a Ikea y hablar con los empleados de Ikea y decirles, yo fui como tú. Yo fui como tú, pero salí de aquí y ahora tengo dos casas en Benelmadena. Y ahora carezco de callos en las manos. Yo he sido uno de… Carezco de callos en el segura. Es verdad que me dice siempre que le acompañe porque a veces se pone un poco violento y le escoge un poco. Yo he estado aquí, ¿me entiendes? Yo he estado aquí. Pero ayer no, ayer fue todo con cariño, alguna caricia en la cara, algún empleado de Ikea. Fuera de coñas, fuera de coñas. Así, ¿no? Alguna vez que he visitado el Ikea de Murcia, que era el que yo estaba currando, yo me he paseado por ahí y no me da miedo reconocerlo con cierto pavoneo. Para que se te vea la carita, ¿no? Sí, sí. Yo estoy segurísimo de que allí los empleados hablan de mí como de una leyenda casi. En plan de, sí, sí, aquí trabajó mi hermana. Claro, claro. El guía del que habla a veces era este. Y entonces yo me he paseado por ahí diciendo, soy yo, lo que pasa es que nadie me dice nada, ¿no? Pero bueno, yo he dicho, ¿qué pasa, chavales? Yo sé lo que es hacer eso. De hecho, no solo esto no es cierto, estoy exagerando, estoy caricaturizando un poco. Si cabe, si se puede. Pero sí que hay una cosa que te valoro mucho que es como ante algunos comentarios, ayer hubo pequeñas correcciones o pequeños apuntes que nos hicieron empleados de Ikea, tú callado como un campeón diciendo, esto que me estás diciendo, ya lo sé. Ya lo sé y lo haría mejor que tú. Sí. Pero me voy a callar la boca. Me voy a callar la boca. Yo solamente por darle valor a ese trabajo que están haciendo yo, pues hice un par de preguntas que realmente no me hacían falta hacer, pero dije, voy a hacer que esta peña sienta que Jesús. Perdona, esto es sueco, ¿no? La cadena esta. Perdona, ¿las albóndigas? Están aquí, ¿no? Están aquí, ¿no? O en el Bauhaus. ¿Dónde es que son famosos? ¿Dónde es que son famosos? Obramat. Oye, ¿el lápiz me lo puedo llevar? El lápiz me lo puedo… No te creo, ¿en serio? Esa gente, las cosas como son, no está pasando su mejor momento, salvo… Bueno, quizá alguno. Les voy a decir, salvo alguno que sí, hay otra mucha gente que está ahí, pues digamos que a veces es un trabajo de transición. Entonces, bueno, pues para que ellos vean que están haciendo un curro importante. Ayudando a una estrella. Sin duda. Ayudando a una… El tema es que ahora con este pelo no saben si soy una estrella de la comedia o soy un canterano del Getafe. Entonces, esto es importante porque es que yo hace… Sabes que tú, bueno, tú lo sabes, que yo cuando… O sea, me cuesta mucho encontrar peluquero porque no me fío de nadie y en general me gusta el pelo de una forma exacta. ¿Hemos hablado de tu último peluquero? O sea, ¿esto ya se ha hablado públicamente? Esto no se ha hablado y considero que nos recibo, pero algún día lo comentaré en un teatro porque pago de su entrada, por supuesto. consideras que la historia de tu peluquero bien merece una entrada. Sin ninguna duda. El contenido gratuito de YouTube está muy bien. Está bien, pero no incluye las venturas y desventuras de mi ex peluquero ya, por supuesto. Anécdotas de Maltorres por Paypal. Hablemos por ahí. Pero ahora, por suerte, he encontrado una peluquera que desde que fui el primer día dije, bueno, yo a esta persona ya no la suelto, se llama Elvira y yo le digo mi Elvira. O sea, soy como una señora de pueblo hablando de sus hijos. Mi Elvira. Elvira ya está pidiendo tobillera para el Maltorres. Elvira está ya… Te lo digo de verdad. Yo voy loco con Elvira en plan, por favor, Elvira. O sea, he llegado ya a decirle si te vas de esta peluquería, avísame. Porque yo… O sea, si te vas a trabajar a Ávila, yo estoy dispuesto a ir cada dos semanas a Ávila. ¿Me das tu teléfono personal, Elvira? Bueno, a esto de hacerlo. Bueno, nosotros compartíamos una peluquera que se ha marchado a París. Se ha marchado a París. No era tan buena cuando el Maltorres no se está yendo a París a cortarse. No, me gustaba, pero no es como mi Elvira que es que de verdad que yo la quiero muchísimo. ¿Edad aproximada de Elvira? Elvira es joven, joven. Es que el nombre de señora. Mi abuela se llamaba Elvira, entonces lo tengo como nombre de vieja. No, es una chica, a lo mejor tendrá como mucho que decir, 29 años. Ah, vale, vale. Y de hecho es como súper moderna, rollo, ¿sabes lo que te digo? O sea, implementa la moda urbana. Creo que es gay. Me parece que es gay, no sé. Es muy moderna, se enrolla con otras muchachas, la verdad. Me parece, tiene un móvil súper moderno y creo que es gay. Me parece que es todo el siglo XXI. Lleva tatuajes y pendientes por los sitios extraños y pelos así, ropa como extrañas. Bueno, es que yo, insisto, la quiero mucho. Tiene que ser muy buena peluquera para que a ti no te escandalices todo eso, porque recordemos que a ti la juventud y los skates te pueden poner muy nervioso. Muy nervioso, pero a ella se lo siento todo. De hecho, insisto, ella está currando en un centro de peluquería en el que hay más peluqueros y peluqueras, pero yo llamo y pregunto por mi Elvira. Vale, esto, mira, era una cosa que te iba a preguntar. Yo llamo y digo, perdona, ¿cuándo tiene hueco mi Elvira? Hay cosas de la vida adulta que sabes que yo a veces te consulto a ti. Sí. Yo, por ejemplo, ahora tengo también una peluquería que me gusta. ¿Te gusta? Que ya creo que va a ser la peluquería base en Madrid, pero cuando llamo me dicen ¿con quién te quieres cortar el pelo? Claro, claro. ¿Eso qué es? Entonces, a mí no me importa con quién me lo corte. Yo no soy tan… No, si te da igual, te da igual, no pasa nada. Claro, yo le digo, no lo sé. Siempre le digo, no lo sé. Con la que tenga hueco ahí, Si hay disponibilidad. No, yo con mi Elvira. Pero entiendo que es como una costumbre… No lo sé, es como costumbre decidir a alguien y decir, esta persona. Hombre, en mi caso es porque yo encontré en Elvira casi una figura maternal en ella, en plan de… O sea, ella me veo y aparte dice una cosa que yo nunca me había atrevido a hacer que es enseñarle una foto de lo que yo quería. ¿Has dicho 29 años? Sí, sí, pero también le he dicho figura maternal. Sí, está empezando a ser creepy. Lo siento, Elvira. Está empezando a ser raro. No, no, pero me refiero que no maternal en ese sentido, sino que yo cuando me siento en su sillón, yo estoy como en brazos. Estás como un feto en una panza. Un fetico así, galentico, galentico. A no ser que aparezca Irene Montero con una percha a sacarme de ahí. Es a lo que te digo. Es a lo que se está dedicando. Es lo que le gusta a ella hacer. O sea, ella va por las calles con una percha. Y después venga, Leo, sacan el feto y como unos ultras de fútbol. Vamos arriba. Deben galas arriba y la movida así. Pues yo me refiero que yo cuando fui a ese centro estético por primera vez, que fui por, digo, a ver si aquí suena la flauta porque ya estaba un poco tal, me senté con ella de casualidad porque yo iba un poco a ver quién me corta el pelo. Nadie te había hablado de Elvira antes, ¿no? Nadie te había dicho te va a cortar el pelo y va a parecer que estés en brazos de tu mamá. Y me extraña porque es una cosa de la que se debería hablar por todo Madrid de mi Elvira, de verdad. Y entonces me senté con ella y le dije, o sea, me atreví a decirle mira, quiero algo así. Y me dijo, vamos a ver. Y entonces empezó a hacer unas cosas que dije, pero, 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 o sea, como rollo con técnica aprendida en el extranjero. O sea, cosas… ¿No hay en España? No hay en España academias. Academias que enseñan eso. Te he aprendido por lo menos en… Te he dicho 25 o no decís 47. Yo estaba diciendo que estaba como… Que los americanos sí que saben hacer las cosas. Estaba poniendo a Europa como ejemplo, pero tú te la llevabas… Hemos chocado. Hemos… Nuestros dos coches han chocado ahora mismo en la… Y han pasado diferentes. Sí, en la broma. Pero no pasa nada. Sabes que yo una vez, esto alguna vez lo he llegado a contar, pero yo una vez fui a una peluquería, ponle 2008, 2000… 2000… Mira, David Beckham, Real Madrid voy a poner. Una vez fui a una peluquería, a la peluquería de mi barrio, de Calaguidó, del barrio de Calaguidó, a pedir, yo con esta cara y este pelo, a pedir que me hicieran un corte de pelo muy parecido a este. Guau. Estamos viendo en pantalla imágenes de David Beckham. Por otro lado, vaya imagen bonita de ver a David con esa camiseta. Beckham cuando jugaba en el Real Madrid, este pelo que él gestionaba me gustaba a mí mucho. Es un pelo… En otros tiempos. Bueno, además de rubio, por supuesto. Muy liso. Muy liso. Muy, muy liso. Y la risotada que se generó… Claro, imagínate. Pero me persigue un poco. Al día de hoy todavía te… Me persigue un poco esa risotada. Te caza por la noche, ¿verdad? Tengo que reconocer que me persigue esa risotada porque, bueno… Pues te digo una cosa, tú vas a mi Elvira y le dices eso y te dice, mira, esto no te lo puedo hacer porque es físicamente imposible, pero vamos a hacer una cosa guay también en esa línea y te lo hace porque mi Elvira es la mejor y yo estoy entregado a mi Elvira y ella me lo corta muy bien siempre. Lo que pasa es que esta última vez reconozco, fue mi culpa porque sabes que a mí me gusta ir como un loco puto cada dos semanas para que… Porque a mí lo que no me gusta es que se vea mucha variación. Me gusta que esté siempre igual, estable, como España. Efectivamente. Un pelo estable. Hoy el Maldor es más tradicionalista. Por supuesto. Que no lo llamen matrimonio, lo llamen de otra forma. Lo llamen de otra forma, como quieran. Y entonces Elvira, que ya tenemos cierta confianza, me dijo, pero tío, es que no puedo cortarte porque es que está igual. Digo, pero me dijo, venga, haz una cosa. Te dijo no te puedo cortar el pelo. Te dijo, por favor, no vuelvas más hasta que crezca el pelo. Sí. Vale, vale. Y yo le dije, Elvira, y a veces le dije, esto es tu culpa. Y empezó a partir el culo y le dije, esto es tu culpa. Elvira la… Si no me lo hubieras cortado tan bien, yo no estaría aquí cada 12 días. Estoy como un loco de los cojones ahí esperándola. Como un loco. Ojalá Elvira vea esto para que sepa que eres un loco. No. Pero no en el mismo sentido del que puede estar ella sospechando. Claro. Elvira está ahora mismo con el 112 marcado por si apareces tú por la peluquería. En plan, por favor, ya está bien. Y quizá debas saber, Elvira, que lo tuyo es una pasión estrictamente profesional. No, no, pero a ver, ella, otra cosa que me fascina de ella es que no tiene ni la más remota idea de quién soy. Pero vamos, ni de… Al tener menos de 30 años. Ajena por completo, no solo a mí. Yo creo que si le dices, por ejemplo… A YouTube, ¿no? ¿Sabes quién es? André Buenafuente va a decirte la verdad que no. Ministro. Ministro de algo. Y por eso estoy, vamos, insisto, bueno, una cosa. Estoy entregado hasta el punto que un día llamé y ya como reconocido en mi número evidentemente y me dicen ah, vale, eres Miguel Moldado y dije sí, sí. Miguel Moldavo. Sí, sí. Eres Miguel Moldavo. Y hablando de esto, esto enlaza con otro tema que yo quería comentar. F de boom, boom, F de boom, boom. No se puede estar una semana sin programar con el Maldorres porque viene con doble ración. Me he gestionado el bloque Elvira, Elvira te quiero, gracias por todo, pero te quiero desde un punto de vista hiperrespetuoso, por supuesto. Y profesional. Y profesional, no hay ni un atipo de nada. Miguel Moldavo, o sea, era Miguel Moldado, Miguel Moldavo, te jaes. Y esto me lleva a que te jaes punto en poco, esto me lleva a que sucedió una cosa muy bonita en comentarios el otro día, en el último programa, en el que alguien, algún, algún, algún infeliz, algún, bueno, no sé, algún tipo de persona con problemas, dijo, el acento chipriota no es así. y recibió pues la respuesta que tenía que recibir adelante. Te jaes. Te jaes. Te jaes. Esa es la respuesta, efectivamente. Esto no es así, te jaes, punto en poco, punto en poco, tú y compañeros tuyas, punto en poco, Carlos Suss. Esta imagen que me podías haber pedido ponerla y la he tenido que buscar yo ahora corriendo porque sabía que te la había enviado y la tenía localizable pero sabés que me podías haber dicho, oye, busca el… Pero no, A la esencia. Pues a Adrián, Adrián de fuerte el aplauso para Adrián. No, a uno, a uno, a uno, a uno. No, a uno, a uno. Se baja el volumen, se va en fade. Porque yo a Adrián le quiero hacer una pequeña puntualización y es que la grafía correcta de esa expresión no es esa, sería más bien… Se viene tutorial para defender al mal Torres en las redes. ¿Cómo vendría siendo esto? ¿Quieres…? Ah, no, porque a ti te da grima el rotulador. Se ve un carajo, ¿no? No, no, lo cierto es que no. ¿Quieres que me lo lleve para allá? A ver si es de cerca de la cámara. Gracias, Facundo. Facundo está acercándose hacia la cámara. Aleja un poco, no se ve nada. Es un folio en blanco, no, es imposible, no se ve nada. No se ve nada. Nada más que hay luz. Como en tu corazón, Facundo. Bueno, os lo explico yo. No lo has podido saber previsto. Sí, pero ¿acaso no es esto guay? ¿Crees que lo podemos escribir en un ordenador? Como el que tenemos aquí delante. Venga. ¿Cómo es? Así. Así. No, no, no lo estoy escribiendo bien. Espacio. ¿Así? ¿Entre la K y la I? Sí. Uf, esto es dificilísimo. Esto es. Así es como… Esta es la grafía correcta para indicarle a alguien que te caes. Así se es. Te caes. T espacio K espacio I as. Te caes. Te caes. Hay que decirlo siempre cuando alguien te intenta decir algo bonito como diciendo oye, hay que ver qué bien te ha quedado este cuadro que has pintado. Te caes. Punto en boco. Y punto en boco es un punto una N veo KO. Punto en boco y si quieres hacer el chiste ya, entonces haces punto en boco haram. Pequeño grupo terrorista, ¿verdad? Este es el bloque que te caes que tenías previsto. ¿Tienes algún bloque más o puedo finiquitar esto muy bien? Twitter tiene bugs. Bueno, yo voy a hablar de Twitter. ¿Te parece si empezamos el programa? Pero en serio, esto os garantizo a mis queridos telespectadores que esto no estaba preparado. Esto ha quedado como una cascadita de río precioso. O sea, ha sido Elvira, Miguel Moldado, Miguel Moldavo, te caes. Punto en boco, Twitter tiene bugs, bugs en Twitter, Twitter las claves. Madre mía, esto es una cosa espectacular. De verdad, que no sé qué hacemos dando este contenido gratis, Facundo. Nos estamos poniendo de acuerdo sobre la marcha en este programa del día de hoy y el día de la fecha porque parece ser que estamos coincidiendo en algunas temitas que queremos comentar, pero parece ser que son complementarios. Sí, yo lo que quería decir es que se ve que Elon está por ahí trasteando con los ingenieros y hay un bug en Twitter. O sea, yo ahora mismo cuando me sale esto de no sé qué, no sé qué, no sé qué, te han seguido. Yo le doy a ver quién son y eso me lleva directamente a mi, o sea, hace como un salto. Va de ahí a mi perfil y de ahí se va a mi pestaña de seguidores que tengo yo verificados. Hostias. Hay un bug en Twitter. Hay un bug en Twitter, señores. Hay un logo en Internet. Hay un bug en Twitter. Bien. Son vengan monjas ahí. Yo vengo con una, bueno, voy a dar algunas claves como me gusta últimamente. Me tengo que, mira esto porque me lo acabo de escribir hace 10 minutos, pero me gusta lo imprimirme las. ¿Te ha gustado eso? Voy a comprar una impresora. No, no la compres porque yo tengo una. Ah, dale tú la tuya, es verdad que no la usas. No te la doy, la dejamos aquí. Vale. Hoy vengo con reflexión profunda en cuanto a las claves. Hoy hay al final, está todo como planeado para que al final haya una especie de, no te diré, moraleja, pero sí como darte cuenta de que no es tan listo como crees. ¿Lo dices yo? No, no, no. Yo y en general y quien se suba al barco de esta sección de hoy se va a dar cuenta de que, le quiero avisar de que el barco encalla al final y ya está. Vale, perfecto. Porque a veces pasan esas cosas. Mientras que haya honestidad. Sí, sí, sí. Yo lo he hecho con toda la honestidad del mundo para que sepan que incluso gente que no parecemos mortales como nosotros, que nos pavoneamos por el IKEA. Es correcto. También a veces podemos ser conscientes de que, bueno, buscando la broma, queriendo ser más listos que otros. Bueno, ya veremos si somos tan listos. O sea, es que eso a mí me jode mucho de la comedia. Esa movida de una especie súper locurrente. Claro, tú eres tonto. Hay visto esto que pasa a menudo, pero yo lo he visto de otra forma, ¿verdad? Quiero hacer este disclaimer porque puede que hoy, puede que el sentido de mi sección de hoy pase por ahí. Ha pasado ya. Esto ha pasado ya. No podemos hacer como que esto no está ocurriendo. No vamos a seguir haciendo los pelotudos maltorras. No. Hay gente ya pagando por Twitter. Hay gente pagando un dinero todos los meses por Twitter. Ocho pavos, ¿no? De hecho, el cronista de nuestros tiempos, efectivamente, el cronista de nuestros tiempos, también conocido como el meme, ya está dejando constancia de esta cuestión y este meme ya se está viendo mucho. Más tenía que verse. Se ve bastante y hay que reconocer que es buen meme. Para nuestros queridos… Disculpa, para nuestros queridos… ¿Teleoyentes? No, son los queridos telespectadores que no están telespectando sino que están escuchando. Son dos maniquíes o maniquís. ¿Cómo es la forma de la correcta? Creo que serán correctas las dos. Uno está llorando compungido, el otro se ríe señalándole. El que está llorando tiene el tick verificado de Twitter y el otro dice dismmf, que es dismmf, este yoputa ha pagado por Twitter. Está haciendo mofa y escarne de una persona que ha pagado por el Twitter, que es lo que no pretendo yo hacer hoy. En absoluto. Solo quiero mostrar el Twitter, el meme para que se vea que cuando algo coge formato meme ya es algo que está ocurriendo y que está pasando. El meme está dejando constancia de esto que está sucediendo. Déjame que le explique a la gente que no tiene Twitter que es mucha. Me dirijo desde aquí a la gente decente que no tiene cuenta en Twitter, a la gente que no tiene cuenta en Twitter pero tiene alguien que le quiere. En Twitter, igual que en otras redes sociales llenas de nazis, uno puede verificar su identidad. ¿Qué significa esto? Hasta ahora funcionaba únicamente con el criterio de Twitter. Un criterio, valga decir, un tanto confuso, un tanto extraño. porque si eras una persona de relevancia en algún ámbito, así lo llamaban ellos, de relevancia, lo cual es una cosa como muy subjetiva, podías optar a que Twitter verificase tu cuenta, verificase tu identidad para facilitar a los usuarios tu identificación. Es decir, si eres, por ejemplo, Juan Carlos Girauta, por ejemplo, la gente y tú sabes perfectamente hacia dónde va tu cuenta de Twitter, la gente es como ponerle galletitas a un perro. Si tú eres Juan Carlos Girauta y sabes hacia dónde va tu cuenta de Twitter, la gente tiene derecho a saber si ese tweet en el que faltas a siete colectivos con tan solo dos palabras, lo has escrito tú o un chimpancé que te ha creado una cuenta fake. Hasta aquí parece todo razonable, ¿no? Como tú verificas y la gente dice sí, efectivamente es el bueno de Juan Carlos Girauta. Desde que Elon Musk compró Twitter, este sistema ha cambiado. Esa verificación ha pasado a ser de pagamenta, como nos gusta decir aquí. Y cuando se anunció pues parecía que todos estábamos de acuerdo en que había que ser tremendo loser para pagar por esta movida. Un poco falto, sí. Un poco, un poco, que te falten unos caramelos, que te falte un punto de cocción o toda esa movida. Pero ¿sabes que no? ¿Sabes que no? Esto no es... Hay mucha gente dándole dinero a Elon Musk. Hay mucha gente, como se dice popularmente, regando el océano. Hay gente alimentando un cerdo con jamón. Hay quien ha tomado la decisión y no pocas personas de verificar su cuenta y de esa manera tener un tic azul que confirme su identidad. En Twitter, claro. Así que a día de hoy si te llamas Fulanito González y temes que alguien te robe la identidad en Twitter puedes pagar ocho euros al mes como bien decías para que al lado de tu nombre aparezca un tic azul verificado. También puedes hacerlo si te llamas por ejemplo Universo Real Madrid Fans RM Ponferrada 1902 porque Elon Musk tiene mucho dinero pero no rechaza. ¿Nos podías coger otro ejemplo? No rechaza ocho euros. Es que he visto mucha cuenta futbolera verificada. Es que yo quería... Bueno, sí. No rechaza él los ocho euros de ese madridista de Ponferrada. A caballo regalado de Ponferrada, claro, que debería estar pagando la manutención de sus hijos a sus dos ex mujeres pero está pagando el verificado de Universo Real Madrid Fans RM Ponferrada 1902. Inciso brevísimo. Ahora que hice todo lo de la pensión de los hijos. El otro día entró en First Dates un colombiano de un metro 92 negro guapísimo que entró ya con la ropa muy apretada y una... ¿Cómo se llama esto? Ahí no me acuerdo ahora el nombre. Entró literalmente contoneándose y haciendo... Y diciendo ¡Ya llegó el calor! Te lo juro. Y luego... Jugando sus cartas, ¿no? Sin solución de continuidad dice Sí, sí. Yo tengo cuatro hijos. Y dije yo me juego un brazo un brazo a que... Ahí, ahí, ahí. A que están en diversos puntos del mapa, ¿no? El globo. Efectivamente. Y así era, ¿no? Menudo shakiro. Bien. Yo no voy a ser el meme de antes. Yo no quiero ser el meme... Yo no quiero ser... Lo he dicho ya. Yo no quiero ser el meme de antes. Yo no estoy en contra de que ocurra esto. Yo nunca seré. Yo nunca seré un pederazo. Yo no estoy en contra porque he estado ojeando las ventajas de Twitter Blue, que es como se llama ahora esta nueva característica. He estado ojeando las ventajas de Twitter Blue y no son pocas, amigo. Tú sabes... ¿Has mirado lo que te dan? Tú has mirado lo que hay. Porque no son pocas ventajas. No es solo el tic azul. Estamos creyéndonos todos listísimos pensando que la gente está pagando por el tic azul, pero son muchas las cosas. Una de ellas, ¿vale? Tu respuesta... Esto es lo que te promete Twitter Blue en cuanto tú empiezas la pagamenta. Tu respuesta sale más arriba. Puedes pagar por gritar más fuerte. Hoy, que tengo problemas de garganta, lo entiendo todavía más. Ocho euros al mes para que esa respuesta que tienes preparada para la ministra de Igualdad se vea antes que otras. Tu respuesta, sí. Esa que dice ¿para cuándo la dimisión? Se verá por encima de otras que digan dimite, hija de puta o Irene Montero dimisión. Que decir lo mismo que otros no te deje más abajo. Ocho euros al mes, noventa y seis euros al año me renta, como dicen los madrileños asquerosos. Pero no es esa la única característica que te da Twitter Blue. Pero ¿cómo? No solo puedes gritar más alto que el resto, puedes hacer más cosas. Imágenes de perfil NFT. Lo que todos estábamos esperando. Todas cosas buenas. Queridos telespectadores, ¿a qué están esperando? Resulta que si pagas ocho euros al mes, noventa y seis euros al año, puedes configurar tu imagen de perfil de Twitter con un NFT de tu propiedad. Por supuesto que sí, un mono con gorra. Con lo cual, si ya previamente se te ha estafado con un NFT, por solo ocho euros al mes, noventa y seis euros al año, puedes volver a ser estafado utilizando ese NFT. Y no es poca cosa, porque no solo vas a volver a ser estafado, sino que todo el mundo va a saberlo. No ocultes tu condición de estafado, déjanos que te veamos de cerca, porque nadie debe ser discriminado por tu condición. Por tu cartel en el pecho. Sea la que sea. Y yo esto también lo veo como algo positivo y que tiene que ver con la apertura. Creo que esto es inclusivo, es un gesto de inclusión, por eso sigo estando a favor de Twitter Blue. Hay más. Hay más. Hay más. Twitter Blue es un producto de gran característica, tiene muchísimas características, y una de ellas es increíble, es publica vídeos más largos, dice Twitter. Por supuesto. Dicen, por fin podrá publicar vídeos más largos en Twitter, porque ¿quién no ha estado escroleando en Twitter y ha pensado, me encantaría ver un vídeo de 17 minutos ahora mismo? Pues, ¿sabes? Puedes aprovechar ya la oportunidad, porque la gente lo está deseando. ¿Te han estafado con una colección de NFTs que ya no vale absolutamente nada? Pues ya puedes hacer un vídeo de denuncia entre lágrimas sin preocuparte por la duración de ese vídeo. Puedes colgar un vídeo de 32 minutos en Twitter explicando que te han estafado con un dibujo de un mono con una gorra. Antes tenías que partir el vídeo en un hilo de 220, creo que es el máximo. O enlazar a otra plataforma como YouTube Video Daily Motion o Life League. Pero esto al torrezno de Wall Street le va a venir estupendamente. Ya puedes quedar como un auténtico perdedor sin que la gente tenga que cambiar de aplicación, efectivamente. Más medidas, porque insisto, Twitter Blue no es solo un check azul. Esta es una de las medidas más importantes y más reclamadas por usuarios y usuarias de esta red social. La función de editar Twitters. Años, llevamos años tú no eres tan usuario del Twitter. Pero yo llevo muchos años en esa pocilga como para saber que llevamos los usuarios muchos años reclamando esta función. Así que ya es posible por tan solo 8 euros al mes 96 euros al año modificar un tweet. ¿Tienes un tweet con una errata? O en mi caso ¿Tienes un tweet un poco de tarra? Ya puedes corregirlo gracias a Twitter Blue. Un problema que la gente le vea a esto es que queda el historial de ediciones. ¿Te has encontrado ya con algún tweet editado? No. ¿No? ¿No has visto que aparece como un lapicito al lado? El tweet claro, está en marca. ¿Sale en el Telegram? ¿Sale eso? No, en el Telegram pone directamente editado. Eso es lo que yo quería decir. Pero en Twitter hay un lapicito así gris al lado de un tweet editado. Te puedes meter en la cuenta de Twitter de cualquier fascista de los cojones que son al final los que están pagando por esta mierda y vas a verlo enseguida. Claro, a la que tiran un bulardo y 200 respuestas le dicen que es un bulardo se edita rápidamente a tomar por el culo. Entonces, tú puedes ver si alguien ha editado un tweet cuántas veces lo ha editado a qué hora lo ha editado y yo creo que está bien también la presencia en la historia porque es positivo conocer el camino recorrido para saber lo que somos. Siempre. Yo creo que Auronplay por ejemplo sabe de lo que estamos hablando. Es importante conocer el camino para saber a dónde hemos llegado. Otra característica de Twitter Blue más ventajas por solo 8 euros al mes. Tweets más largos dicen en Twitter. ¿Quieres tuitear más de 280 caracteres? Los tweets más largos permiten que los suscriptores de Twitter Blue tuiteen hasta 40.000 caracteres. ¿40.000? 4.000, perdón. No he leído mal. Cuando te he escuchado a ti me he dado cuenta y por qué no. Hasta 4.000 caracteres gracias a Twitter Blue. ¿Cuántas veces has posteado en tu blog y has pensado me encantaría pagar por esto que estoy haciendo? Pues por solo 8 euros al mes 96 euros al año ya es posible gracias a Twitter Blue. y hoy amigo Mal Torres estaba pensando en todo esto en Twitter Blue estaba pensando que yo tengo la cuenta verificada tú también pero la tenemos verificada de antes de cuando no era de pago y digo nos la van a quitar en algún momento no nos van a quitar el verificado para que paguemos no estamos disfrutando de las ventajas de Twitter Blue pero si tenemos el tique azul y pensaba que ridículo hacerse hacerse Twitter Blue pensaba voy a hacer una defensa irónica mediante la chanza hoy voy a dar unos buenos zascas irónicos a todos los pringados que están pagando por Twitter Blue y he pensado yo jamás en cuanto me amenace Elon Musk con quitarme el verificado yo no pienso pagar por esto porque realmente hay que ser un pringado de cojones y luego he caído en algunas cosas en varias cosas como igual que tú a ti te ha pasado al principio una cadena de pensamientos que me han llevado a una conclusión importante este programa se emite el domingo 26 de febrero pero lo estamos grabando el jueves previo porque yo tengo cosas este fin de semana tengo actuaciones y demás lo estamos grabando esto el jueves 23 de febrero jueves 23F aniversario del golpe de estado que dio pie a muchas cosas a una intachable imagen de nuestro monarca a la leyenda de los tiros en el techo del congreso de los diputados y al nombre de este programa quieto todo el mundo eso era lo que gritaba Tejero entrando al hemiciclo intentando hacerle una llave una llave a como se llamaba este hombre el vicepresidente me cago en la leche el de la UCD me cago en la leche me cago en la leche embellado Gutiérrez embellado antes de googlearlo ya me he acordado si me acabo de enchufar un documental entero del 23F ahora Tejero gritaba quieto todo el mundo y en muy buena medida eso es lo que ha bautizado este programa en muy buena medida en su totalidad en su totalidad sí pero como que de alguna manera es el origen pero no el total del significado y cuando pensaba en la gente que paga por Twitter Blue y pensaba hoy 23F en toda esta movida me he acordado de una cosa es que quieto todo el mundo desde marzo del 2022 es una marca registrada y no por nadie que no conozcáis quieto todo el mundo desde marzo del año 2022 esto lo podéis comprobar en el registro es en el registro de marcas y patentes quieto todo el mundo es una marca registrada por este caballero y por este otro caballero y me estoy señalando a mí mismo teleoyentes del podcast queridos telespectadores que no están telespectando que no están telespectando nosotros dos somos los propietarios al 50-50 de la marca comercial conocida como quieto todo el mundo y para ser los propietarios de esa marca tuvimos que pagar concretamente 127 euros con 88 siempre con los céntimos siempre bromea la administración pública así que ¿quién soy yo para reírme de ti por pagar para gastar 4000 caracteres en decir putas feminazis si yo he pagado 127 euros con 88 para decir algo que ya decía Tejero sin haber pagado absolutamente nada que era quieto todo el mundo ¿soy acaso yo mejor que tú? yo creo que no feliz 23F a todo el mundo muchas gracias por invitarme espectacular contenido a este momento gracias la canción del boliastre dos 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 no una ¿qué? una pequeña puntualización sí igual antes con la broma ha quedado un poco dispersa yo en absoluto estoy descontento con el corte de pelo último que me ha hecho mi Elvira es que la canción del pollastro esto me mola mucho saludamos a Elvira desde aquí desde el programa ojalá nunca vea esto ojalá no para que no sepa que nada esperemos de que no estaba mirando ahora los documentos del registro en marzo del 22 fíjate empezamos en octubre ¿cuándo empezamos? empezamos en el 1 de enero ay coño hostia el 1 de enero pues mira un año antes por lo menos el nombre ya lo teníamos ya sabíamos que iba a ir por ahí pues en noviembre nos han dado el ok definitivo porque sabes que esto se tiene que publicar ¿el BOE o dónde? claro tú haces una solicitud para registrar es que como se nota que todo lo hago lo hago yo no todo bueno tú pagas la mitad alguien bautiza como como críos de los espectadores ¿verdad? a los críos de los espectadores se tiene que publicar una como una solicitud esa solicitud pasa por los filtros de la oficina de marcas y patentes luego lo llevan al BOE luego lo revisa Marlaska por algún motivo él tiene ese dice de mirar todas las solicitudes lo ponen en el BOE por si alguien tiene algo que decir y como Tejero no ha dicho nada mientras que como Tejero ya no ha dicho nada en noviembre nos aprobaron tenemos la concesión total de la marca comercial quieto todo el mundo así que si alguien quería hacer zapatillas con esa marca o lo que sea que nos vaya pegando un telefoñazo me ha gustado me ha gustado mucho tu sección de lo del el Twitter Blue la movida es verdad que yo coincido contigo en que se está viendo un incremento muy fuerte de checks verificados en cuentas como Rodrigo 1488 con una imagen de un rey godo en cuentas un poco bueno en cuentas putas feminazis claro cuentas cuentas que apuro apuro y insulto ya en el en la movida y desataos porque creen que el ticket es lo que les da el estoy pagando no me van a echar como si estuvieran en el club wet yo estoy pagando aquí no me van a echar aquí es todo jauja bien he tenido una 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 revelación en cuanto a mi auto auto percepción Facundo estoy pasando unos unos días que no son difíciles pero sí que son cuanto menos sorprendentes para para mí mismo porque yo sabes que yo para yo en general soy soy un máquina no en general como tú bien sabes así te lo decían ayer en ikea los empleados eres un un pasillo eres un máquina sigue así sigue así efectivamente yo digo esa es esa es mi idea seguir por esta senda como tú bien sabes yo soy un un máquina en general pero más en concreto para la música yo sabes que yo soy un un maquinote yo piloto muchísimo de música me gusta mucho la música considero Will Demester tengo un gusto exquisito verdad a la altura de los más expertos en música guapa tú estás exagerando para la broma pero yo sé que parte de esto es verdad parte de esto es verdad efectivamente entonces yo como 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 máquina absoluta en cuanto al consumo de música yo siempre he tenido claro que yo iba a ser el típico viejo que escucha jazz entonces yo por ejemplo cuando yo a día de hoy me encontraba por lo que sea con algún disco de The Lonews Monk yo decía me gusta mucho pero no esto me lo guardo porque yo cuando ocupa los 58 quiero esto se puede hacer porque es de Epidemic yo claro yo me me veía me veía 100% con 63 años sentado en mi sillón de la música con mis cascos de la música y escuchando esto haciendo estaba convencidísimo de que yo iba a ser este viejo y estaba muy cómodo con esa con esa tranquilidad que me daba el saber que mi ruta musical estaba ya estaba ya hecha y había un final claro y que yo estaba esperando con con ilusión ajá yo escuchaba por ejemplo un disco de Miles Davis y decía no 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 deja de ojo porque tú me lo quiero dejar para los los 60 pero me acabo de dar cuenta de una cosa es que creo que no voy a ser ese viejo hostia y me jode me jode ese viejo que coge como un toro no vas a ser tú con semen de fuerza todavía pues no me he dado cuenta de que creo creo que voy a ser otro tipo de viejo que es el tipo de viejo que escucha música clásica Facundo hostias hostias ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque yo llevo yo llevo un tiempo haciéndome una lista en Spotify en el que tengo buenas listas llevo un tiempo haciéndome una lista con digamos super hits de la música clásica entonces me voy a ir dejando aquí porque siempre viene bien tener ese género ahí para algún momento que tal lo que pasa es que ciertamente nunca lo escuchaba porque yo iba ahí acumulando temas porque decía bueno esto ya para algún momento que tal me serviría pero no lo escuchaba nunca y el otro día no sé por qué estaba en mi casa yo solo y dije mientras hago un poco de ejercicio no sé cuántas tal ah no 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 digo voy a poner esta lista y efectivamente parezco un loco claro pero no hay que ponerle ninguna tipografía alemana a esto para que sea un poco nazi totalmente hacer ejercicio con música clásica es de loco que flipas tío que me vi a mí mismo escuchando el claro de luna de Beethoven y yo solo haciendo ejercicio y dije ah no no espérate esto es tal cual American Psycho porque es que además acabé me estaba gustando y dije voy a ducharme seguí con eso puesto entonces claro me vi a mí mismo solo desnudo mojado delante del espejo serio escuchando el claro de luna de Beethoven me voy a rapar voy a empezar aquí a darle palizadas a la niña porque esto o sea de loco puto que flipas que por otro lado dije el claro de luna de Beethoven vaya vaya temazo y dije claro al ser de Beethoven claro el bizarramp de la época es que yo creo que ya se habla como por un lugar común que Beethoven hacía bien las canciones sí pero es que las hacía realmente bien es una cosa francamente espectacular pero es verdad que ahora que estoy ya viendo que voy a ser un viejo que escucha música clásica me siento un poco cómodo ahí o sea idealmente me gustaría ser como el típico viejo que vive solo en una casa que está como medio mal tal y que a los niños de alrededor les da miedo pasar por ahí porque saben que ahí está el viejo Miguel no podéis ir nunca por allá por ejemplo todo lleno de balones de fútbol porque nadie se atreve a ir a buscarlo efectivamente ningún niño se atreve a ir a ir pero no ahí no entres nunca porque el viejo Miguel el viejo Miguel sus padres le dicen no no nunca llaméis a la puerta el viejo Miguel porque yo estoy siempre hasta que un día un niño inocente se cuela en mi casa entra y hay un momento como de confusión de susto en el que parece que yo voy a hacerle algo malo pero en realidad ve que no soy un viejo malo uff buen filme este solamente soy un viejo triste eres el viejo de app estoy solo porque estoy solo y ese niño inocente que ha entrado sin saber muy bien lo que es Dal se da cuenta de que pero si el viejo Miguel es encantador solamente está muy triste porque un rico se llevó a su mujer cuando era joven y desde entonces está solo y claro de repente la gente todo el vecindario se da cuenta de que en realidad soy un viejo de puta madre y tal pero en ese momento fallezco pero entonces fallezco entre un recuerdo guay todo el mundo dice un viejo Miguel encantador solamente digo que si alguien hace esta claro porque el final de la peli es que ese niño que descubrió que en realidad el viejo Miguel era guay cuando ya es adulto pasa por ahí con sus hijos ve la casa del viejo Miguel casi derruida y le dice ¿sabéis qué? esta casa es la que hemos comprado para arreglarla y vivir aquí todo el taller ¡qué guay! Ford aplaudíme si se hace esa película solamente pido que el niño inocente el niño inocente que descubre que el viejo Miguel en realidad no es malo sino que está muy triste y que luego vuelve de adulto a eso sea Aníbal Gómez por favor solamente quiero eso que sea Aníbal que digo Aníbal es el mejor digo ya cuando de adulto ah de adulto no Aníbal haciendo de niño que sería también muy gracioso te iba a preguntar ¿cómo vas a hacer Aníbal haciendo de niño? digo para esa pasación a final vale 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 entonces dicho esto no has tachado mucho ¿eh? no sé cuando me quedan cinco folios todavía a ver queda un poco de programa todavía pero esto ya es cascada que tal porque es verdad que es cascada es increíble porque habla diez minutos y de siete cosas que tiene apuntadas te ha echado una media línea no pero que lo que quiero decir es que ahora que estoy contento de ir a ser ese viejo que escucha música clásica en realidad yo siempre debí haber sabido que yo iba a ser ese viejo porque siempre he sido un poco repelente asqueroso yo por ejemplo ya de muy joven iba por ahí puntualizando a la gente que decía música clásica y decía en realidad es música culta o académica porque la música clásica solo atañe a la etapa del clasicismo ¿tú le has dicho eso a alguien? sí por supuesto es que el vamos a ver el el clasicismo musical atañe solamente al a la etapa de finales del siglo XVIII principios del XIX que es cuando se hizo música clásica el resto o sea el resto es música barroca música romántica romántica no romántice en fin ¿me entendéis? renacentista etcétera o sea es música que se llama técnicamente culta o académica no clásica la clásica es solo para el periodo en fin entonces como yo sé que si digo mucho estas cosas la gente al final no me invita a sus fiestas peleas que da solo pues he dejado de decirla porque no quiero ser esa persona Miguel Maldonado peleando con nadie yo solo hice música culta todo repelente de los cojones uff pero de las peores cosas que te he escuchado jamás vuelve a tachar solo una solo una línea sí porque esto claro es que esto en realidad me lleva a otra cosa que es que hacen no demasiado vi un twitter de un notas por ahí que el tipo se ve que se dedicaba de una u otra forma a la música académica perdón 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 de aquí en adelante diré otra vez música clásica si no hacemos el gilipollas como quejándose de que ya no había compositores de música clásica y que por parte de los estados no se apoyaba a ese tipo y le dije pero vamos a ver tonto de los cojones no te das cuenta de que a día de hoy los compositores de música clásica lo que pasa es que no componen óperas evidentemente lo que componen son bandas sonoras que es en lo que se ha transformado ese tipo de composición musical o sea John Williams que es el que hace la música de Spielberg y tal y de más gente o sea si eso no es un compositor de música clásica de toda la vida pues yo me cojo y me voy porque es eso es verdad que ya lo que es la música de orquesta de perdón de cámara y tal pues no goza de la popularidad que hace cuatro siglos pero porque el mundo está girando es que ahora está el mundo está duki ahora entre eso y tengo puedo elegir entre eso y el duki y el duko y un au para eso está John Williams o aunque me joda reconocerlo el que te gusta a ti muchísimo que no voy a decir ¿cómo se llama? Hans Zimmer Hans Zimmer pues son compositores de música clásica pero vamos de manual que es como si alguien en el siglo XVIII época top de la ópera barroca y tal dijera la verdad que se compone buenas buenas piezas para coro gregoriano como tal claro que no porque ya la gente no quiere escuchar un coro gregoriano entonces por favor darse cuenta echarle un ojo a eso de que el mundo está girando el mundo está girando se tachan cosas se tachan cosas en las libras y la cascada ahora rebota en otra piedra que es que a raíz de ver un Twitter con el que yo estoy como habéis visto en Desacuerdo me recuerda a otro Twitter sobre un tema que voy a dejar para más adelante que porque ¿cuánto nos queda? 5 minutos es que verdad en realidad esto me da para hacer otra otra cerrar quiere cerrar y nos vamos a un cierre que quiero mostrarte una cosa quieres que quiero mostrarte un TikTok cierre yo en vez de con un TikTok quieres que hablando de esto me toque para Elisa con chasquidos sí pero no cerramos me niego a cerrar otro programa con chasquidos cierro mi sección con esto vale pero te voy a poner reverb para que suene bien vale ¿estamos? adelante un pequeño reflujillo perdón ¿estamos? me he puesto te la he puesto a ti te la he puesto a ti ¿cómo hago? un momento procesamiento efectos efectos a ver hola hola no 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 eco no la locura eco no bueno da igual hazlo sin reverb me da igual todo con todos ustedes mis queridos telespectadores incluso los que están telespectando aquí va para Elisa con chasquidos espérate y ahora y ahora nos vamos a despedir un segundo quisiera quisiera puntualizar y yo siento muchos y bueno sí sí por favor no que lo que va a pasar es poco amigable para el podcast para los telespectadores que no están telespectando pues que se pongan a telespectar todo el mundo a telespectar quisiera puntualizar que por supuesto que estoy de acuerdo en que haya ayudas por parte del estado para compositores de música académica por supuesto lo que no estoy de acuerdo es que en que se diga que ya no hay compositores porque tal por favor están ahí la gente en fin todo eso ¿entendéis no? venga pues haced por entenderme ¿has visto alguna vez a Bernie Sanders colándose en la tele lo has visto colándose en un tiktok mira no míralo míralo pero esto es esto es en serio Bernie Sanders colándose en un tiktok sin querer de locos con esa imagen por mí cerramos el programa de Miguel Maldonado ha sido un placer nos vemos la semana que viene grande Facundo chao nos vemos chau chau